¿Cuáles son los consejos para evitar la aparición de la diabetes? Una alimentación saludable, ejercicio físico muy importante y una detección precoz de la diabetes y sobre todo estar muy atentos a cuáles pueden ser los síntomas que nos estén dando como alguna idea ya de que podemos tener diabetes. Como pueden ser, por enumerar alguno, tener mucha sed, estar muy cansado, heridas que no cicatrizan, orinar mucho... Entonces, ante cualquier síntoma anómalo que nosotros podamos ver que algo no está funcionando bien en nuestro organismo, debemos acudir a nuestro médico para que así diagnostiquen o no o descartemos el poder tener una diabetes. Una vez que ya nos han diagnosticado la diabetes tipo 2, ¿cuáles son los consejos o qué debe hacer la persona? En primer lugar, la persona con diabetes tipo 2 tiene diabetes. Hay que empezar a desterrar un poco de azúcar. No, tiene diabetes. Hay que hacer caso a nuestro médico, a nuestro educador, seguir el tratamiento a rajatabla, tanto si nos prescriben medicación en pastillas pinchadas o la alimentación saludable, como decíamos, el ejercicio físico muy importante, la diabetes tipo 2 y la educación y la formación diabetológica. El paciente con diabetes tiene que ser un paciente activo. Gracias. Gracias.